¿Qué pasa con el paro a nivel nacional? Bueno, mirá, el paro a nivel nacional, pero que por supuesto nosotros estamos involucrados en esta medida de protesta, empezó esta mañana con un cese de comercialización que va a durar hasta el día viernes. Por ahora, hasta esta hora, el único parámetro, termómetro que tenemos para medir es el mercado de linier, donde hay un acatamiento de prácticamente un 90%, porque de las 10.000 cabezas que suelen entrar los días miércoles, entraron solamente 850 cabezas. Parte de ellas son los de pequeños productores y algunas que vienen de las zonas que están sufriendo problemas climáticos, como el caso de Santiago del Estero, Córdoba, que por las inundaciones tienen necesidad de sacar la hacienda y por supuesto que se la ha exceptuado de esta medida de comercialización. Después es un paro que lo que intenta es poner en la sociedad cuál es la situación, y no solamente en la sociedad, sino también en los candidatos políticos para los que van a ser los próximos gobernantes, que se enteren cuál es la situación real que está sufriendo todo el sector agropecuario. Cuando uno analiza desde la lana de la Patagonia, el tema de la uva en Salta, en Mendoza, el tabaco, el azúcar, la soja, el maíz, y ve que todas tienen problemas de falta de competitividad, competitividad. Cosa que no es solamente un problema cambiario, como se puede ver en las declaraciones de hoy día del ministro Baltasar Sarabia, que aparte de haber dicho que esto es un paro porteño, yo le quisiera aclarar que el presidente de Confederaciones Rurales es de Rafaela, el presidente de Sociedad Rural Argentina es de Entre Ríos, y el de Coninagro es de Necochea. O sea, y justamente me llama la atención que son las economías regionales las que más están sufriendo este problema. ¿Cuáles son los problemas graves? Sobre todo en la dirección de la política económica, es decir, no es posible que el flete del maíz de Salta al puerto se lleve el 60-70% del valor. No es posible que tengamos una presión tributaria que se esté llevando el 85% de la renta, cuando hay renta, porque a veces cuando no hay ganancia, el campo tributa igual, porque tributa por lo que produce, por lo que trabaja. En el caso de las retenciones, le están sacando el 35% gane o pierda plata. Y para nosotros que estamos en el otro extremo, no solamente nos cobran el 35% de la renta, sino que tenemos que hacernos de la soja, sino que tenemos que hacernos cargo de llevar esa soja hasta el puerto. O sea que es 35% más valor del flete. O sea que no es política cambiaria únicamente, ni es problema deporteño, justamente es problema de la gente que vive en el interior. ¿Y cómo va a ser la modalidad para llevar a cabo adelante este paro? Y también lo que la gente quiere saber, si le va a afectar a lo que es la compra de carnes y alimentos. No, no, que se queden tranquilos. Como les decía, lo que estamos buscando es no afectar, no perjudicar a la sociedad. Por eso no queremos hacer movilizaciones en la ruta, no queremos que falte nada en la mesa de los argentinos. Por eso el paro es de animales en pie, que normalmente demoran 6, 7 días hasta que eso llega a la góndola. Y ya entre el día lunes y el día martes se ha vendido en forma anticipada la cantidad de hacienda necesaria para que no vaya a faltar. En caso de la leche y los productos perecederos, no va a haber problemas de abastecimiento. Así que debería decir que es el propio productor el que se auto perjudica con esta medida. Porque el hecho de haber mandado a Hacienda antes y haber concentrado 30.000 cabezas en días que normalmente se vendía 15, hizo que baje el precio de la hacienda un peso por kilo. Pero preferimos hacernos cargo nosotros de la protesta, tener que sufrir las consecuencias nosotros y no transferírsela a la sociedad. Esto va a continuar hasta el día viernes, donde se realizará seguramente el cierre aquí en la provincia de Salta. Sí, el cierre es el día viernes a las 15.30 en el predio de la Sociedad Rural de Salta y nos van a estar acompañando los presidentes de las entidades de madre, que son los que integran la mesa de enlace. Así que aprovecho la oportunidad. Están todos invitados, es para toda la comunidad. No hay ninguna restricción y van a poder tener la oportunidad de escuchar lo que pasa en Mendoza, en la Patagonia, en Tucumán, en todo el país.